¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos en un episodio más de Dos Rayados aquí, a mi lado, como siempre, Mauricio Palomares. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es un programa especial, por eso estamos en este estudio. Y ya llevamos tiempo planeándolo, es el episodio 45. Y estamos muy emocionados, un poco con nervios y todo, pero pues porque es un invitado que admiramos mucho desde chicos, Mau y yo. Y pues lo vimos jugar en la época dorada, estuvo con grandes jugadores. Y pues aquí está, Juan de Dios Ibarra. ¿Qué tal, jóvenes? Un gusto saludarlos, gracias por la invitación, gracias por este espacio. Y bueno, vamos a platicar de nuestro equipo favorito, ¿no? Sí, sí, claro. Oye, cuéntanos un poco de tu infancia. Naciste en Sinaloa, ¿no? Sí, yo soy de Los Mochis, Sinaloa. Nací allá, aunque me registraron en Culiacán. Entonces, legalmente, mi acta dice que nací en Culiacán, Sinaloa. Pero bueno, Los Mochis, me gustaban mucho los deportes. Practiqué muchos deportes de niño. Yo creo que era muy hiperactivo. Mi mamá me sacaba a descargar toda mi energía, yo creo, porque desde los cinco años estuve en karate, estuve en natación, estuve... Me gustaban mucho los clavados. Estuve también en la escuela, pues hacía voleibol, hacía básquetbol, fútbol, obviamente. Hasta béisbol también estuve en un equipo allá en la liga amateur de la ciudad. Entonces, prácticamente, practiqué mucho de esos deportes que a la postre creo que me ayudaron mucho y ayudan mucho el practicar muchos deportes para temas de coordinación, temas de perfiles, temas que esos deportes te ayudan. En el timing, en el salto, por ejemplo. Todo eso, la verdad, me ayudaron mucho y creo que eso apuntalaron a que yo todo lo que yo venía haciendo, pues fuera un poquito mejor en el fútbol. Ya, ya, ya. Y, oye, ¿en Mochis también nació ahí? También Luis Cárdenas nació en los Mochis. Edson Reséndez también era de los Mochis. Yo les digo, cuando ellos, cuando compartimos cancha, entrenamientos juntos, pues siempre les decía, ¿no? Que encontraron a alguien bueno en los Mochis, pues empezaron a traer más porteros de los Mochis, ¿no? Pero los tres somos paisanos y, bueno, que me da mucho gusto estar viendo a Luis Cárdenas jugando ahorita. Sí, sí, sí. Sí, pues ahorita tiene la oportunidad por lo de Andrada. Sí, 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 tiene la oportunidad. Ayer lo hizo bien. Digo, no hubo mucho trabajo, pero el trabajo que le llegó lo hizo muy bien. Y eso, obviamente, y aparte con triunfo, pues obviamente da confianza. Sí, 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 claro. Oye, yo tengo una pregunta que dices que desde chico, o sea, jugaste muchos deportes y todo, pero realmente, ¿qué te inspiró a seguir en el fútbol o qué motivación externa tuviste para...? Pues mira, yo creo que yo empecé a jugar fútbol en la escuela como a los... bueno, siempre la jugaba. Siempre jugábamos en el recreo, de repente nos ponía una liga ahí en la escuela interna. Siempre jugaba, ¿no? Pero nunca de portero, no había jugado de portero. Hasta ya los, ¿qué será? Diez, once años, yo creo, por ahí que estuve en quinto, sexto de primaria. Fue cuando me invitaron a jugar en una liga. En la escuela nos organizó el entrenador de educación física y nos organizó y, bueno, pues yo quiero ser portero. ¿Y por qué portero? Porque empecé a ver a muchos porteros en la tele, eso me gustaba mucho, ver cómo volaban y cómo se aventaban y aparte se vestían diferente, eso me gustaba mucho. Con más colores, es decir. Sí, entonces empecé a ser portero. Un día, oye, el portero no estaba o no pudo, me puse yo, lo hice bien y ahí me quedé. Pero, pero sí, al principio era, jugamos en la escuela, te digo, y le agarramos muy malos, muy malos. Siempre nos goleaban de cuatro, cinco, cero. Entonces, ya en ese torneo ya quería yo dejar de jugar fútbol, me quedé a retirar. Pero aún así, fíjate, aún así había un entrenador que tenía otro equipo, que era de los que siempre ganaba. Aún así, este entrenador me invitó, me dijo, oye, pues te quiero invitar a mi equipo. No, ya no juegues en la escuela, te está yendo muy mal, pero yo siento que tú eres muy bueno. Imagínate, se nos metían de cuatro o cinco y yo era el bueno del equipo, ¿no? Entonces, decidí, el equipo ya no quiso, ya no se metió al siguiente torneo, pues era obviamente, nadie quería jugar ya. O sea, entonces, pues me fui a jugar con este entrenador y con su equipo y pues cambió totalmente, ¿no? Empezamos a ganar todos los torneos ahí locales. Empezamos ahora a golear nosotros a los demás. Y bueno, fue cuando empecé a crecer. Empecé a crecer, llamar la atención ahí y fuimos creciendo, ¿no? ¿Y nunca te pasó que nadie quería ser portero y te ponían a ti? Pues cuando empecé, algo pasó, algo similar. No sé si el que se ponía portero no fue o ya no se quiso poner, entonces decidí ponerme yo. Y fue cuando me vieron mis compañeros porque, bueno, algo nato que yo tengo es un impulso muy bueno hacia el lado izquierdo, ¿sí? Mi vuelo es muy bueno y aparte mi salto también era muy bueno. En el básquetbol el entrenador estaba feliz porque yo, aparte que era muy alto, mi salto era muy bueno y los rebotes casi casi siempre ganaba. Entonces, para ese lado izquierdo me aventaba re bien y volaba y me encantaba quedarme con el balón y caía y todo. Para el lado derecho no lo hacía lo mismo. Hasta que, bueno, ya llego acá a Monterrey y el entrenador empieza a pulirme sobre el otro lado. Oye, este lo haces bien pero ahora hay que entrenar al otro lado. En el portón no se puede solamente tirar bien para un lado. Y bueno, ahí pudimos emparejar los dos lados. Ya. Entonces llegaste a Monterrey. A los 14 años, llegué a los 14 años, me invitaron, me vieron en un torneo que estaba en Guadalajara, un torneo nacional. Yo fui representando a Sinaloa, gané varios torneos locales, estatales y hasta que llegué al nacional. Y fue cuando fuimos al nacional este Guadalajara y ahí nos tocó enfrentar a Nuevo León. Y Nuevo León venían las fuerzas básicas del Monterrey que me han ganado también todo el proceso, ¿no? Habían ganado, entonces venían ahí y me tocó jugar contra ellos, que por cierto perdimos 1-0, pero di un partidazo. Me acuerdo que no podían anotarme gol, el gol que me anotaron de penal. Me anotaron gol de penal que fue Guillermo Chabrán, que también después fue mi compañero y en Primera División también. Entonces, de esa manera y terminamos el partido fue cuando se acercaron al entrenador, a mi entrenador. Y le hicieron la invitación, ¿no? De que si podía venir a probarme en las vacaciones. Ya. Oye, ¿y estuviste aquí en Monterrey cuántos años? O sea... Bueno, pues desde los 14 llegué. Estuve a prueba en la temporada más o menos en esta, en junio, julio. Un torneo de la Copa Monterrey se llamaba. Y desde ahí terminó el torneo, fuimos campeones y me dijeron que me quedaba, ¿no? Entonces ya desde los 14 a la fecha creo que nada más salí... ¿A Saltillo, no? Saltillo era la filial de Monterrey. Sí. Entonces se da cuenta que era ir a vivir y venir, porque en ese entonces solamente viví como seis meses allá, pero luego de repente cuando me subí al primer equipo era entrenar acá en Monterrey y jugar allá en Saltillo. Entonces estábamos... prácticamente pues era estar acá. Pero ya después salí como tres años. Tres años anduve fuera, cuatro más o menos. En la América. En América, en Liga de Ascenso anduve un par de años también. Sí. Y al final de mi carrera en Puebla, que también estuve un año. Entonces, pero pues todos los demás estuve acá en Monterrey. En Monterrey. Ya. Oye, ¿y metiste dos goles, no? También. ¿En Saltillo tuviste...? Sí, cuando la filial era Saltillo Soccer. Entonces se da cuenta que pues ahí era el proceso, lo que es hoy en día el Raya 2, ¿no? Para de la Sub-20, que antes no había Sub-20, era la segunda división. De segunda división brincabas a la Liga de Ascenso. Entonces ahí nos iban formando y de ahí brincábamos al primer equipo. Entonces, pues sí, me tocó anotar dos goles en la Liga. Uno de cabeza, que fue el primero, que íbamos perdiendo 2-1. Y me voy a rematar, ¿no? Me voy a rematar y justo alcanzo a rematar ahí de cabeza y gol. Y el otro gol, pues en el mismo torneo precisamente, fue más circunstancial porque fue un despeje mío. Donde el portero, algo así como le pasó a Talaver ahora el fin de semana. Ah, sí. Que bota y la mide mal y ya no la alcanzó, ¿no? Sí, sí, me olvidaba en YouTube. Sí, es correcto. Y algo que yo escuché en la entrevista que tuviste con Javi Alonso es que decías que tuviste una gira a Europa y ganaste 27 partidos de 27 jugados, ¿no? Sí, cuando tenía 15 años, el Monterrey apostaba. Bueno, en ese entonces con Jorge Lankenau, el presidente del equipo, apostaba mucho con los jóvenes. Él tenía mucha, invertía mucho. Recuerdo que en esa ocasión decidió hacer un equipo de los mejores, porque era U19, de 19 para abajo, de todas las fuerzas básicas y escogiera a los mejores para hacer una gira en Europa. Fue muy circunstancial porque yo tenía 15 años y me tocó ir a ese torneo porque los porteros de 19, uno estaba en el primer equipo, otro no tenía visa, creo, y el otro estaba en otro equipo. Me parece que los tres que estaban arriba de nosotros no podían estar. Entonces, ahí tenía otro de 17 y luego estaba yo, que yo tenía 15 años, pero yo ya estaba en la liga, ya estaba en las divisiones más arriba, ¿no? Sí. Entonces, fue otro compañero y yo los que fuimos a esa gira y pues la verdad que fue muy provechosa, fue muy buena, jugamos tres torneos en Suecia, uno en Suecia, uno en Gales y uno en Manchester y los tres torneos los ganamos, invicto los tres y fue algo histórico. Nos recibió el gobernador. Cuando llegamos fue algo padre, ¿no? Porque pues no cualquiera puede presumir ese tipo de récord. Sí, claro. Oye, ¿y eso fue antes de que debutaras? Sí, sí, sí fue. Fue mucho, mucho antes, a los 15, 16 años. Yo debuté hasta los 22. Y cuéntame, ¿cómo fue cuando debutaste? 22, este, en el 2000, en el 2002 fue cuando debuté con, no, Pepe Treviño. Pepe Treviño era el entrenador en ese entonces. Después de Pepe fue cuando llega a Pasarela. Y sí, fue una, pues yo ya estaba de suplente en el primer equipo. Bueno, estaba desde los 19 años, estaba ahí en el primer equipo como tercer arquero. Y a los 20, pues ya me pusieron como segundo arquero. Y pues no me había tocado debutar, ¿no? Antes no había Copa, no había nada más que la Liga. Y está difícil, ¿no? Y más de portero. Sí, sí, es muy complicado. Y luego teniendo, en ese entonces estaba Ricardo Martínez, el grande, ahí de portero. Y pues no, no daba chance Ricardo. Pero al final, lástima, una lesión, que sufre una lesión en el tendón de Aquiles, fue cuando, pues yo termino el torneo, ¿no? Me tocó jugar alrededor de ocho partidos, si mal no recuerdo. Y bueno, logramos terminar el torneo bien. Empezaba, recuerdo, mi debut fue muy bueno. Ganamos 1-0, después en casa ganamos 3-0, después de visita volvemos a ganar. O sea, 3 victorias consecutivas. Era muy padre. Pero ya después viene lo negativo, ¿no? Después acá en casa perdemos con Santos y cometo mi primer error. Un error ahí que me tiran de lejos. No alcanzo a embolsar bien. Dejo el rebote ahí enfrente y llega Borghetti y me anota el gol. Bueno, logramos, perdimos el partido. Después tuvimos una rachita ahí de 2-3 juegos más sin ganar. Que también eso generaba mucha presión en lo personal, ¿no? Porque era un novato, porque venía jugando y porque seguíamos perdiendo. Algo similar a lo que a lo mejor vivía Luis Cárdenas o estaba viviendo Luis. Y la gente, la presión... Y la gente era igual de... En esos tiempos era mucho más... Bueno, en aquellos tiempos no había redes sociales, ¿no? Eso también hace que se sienta menos esa presión. Porque, obviamente, tú veías los periódicos diarios y escuchabas los programas de radio. Obviamente había mucha presión de esa manera, ¿no? La gente obviamente se externaba ahí. Pero hasta ahí, si tú no lo leías, si tú no leías periódicos, no escuchabas los radios, pues a lo mejor pasaba un poco desapercibido eso, ¿no? Hoy en día en cualquier red social estás conectado y cualquier red puedes leer cualquier mensaje, ¿no? Y ver la desaprobación de la gente. Pero en esa ocasión sí se sentía mucha presión. Y, bueno, ya una vez habló el entrenador y me dijo, ¿sabes qué? Pues tienes última oportunidad. Así directo me dijo, si en este partido no muestras lo que tú sabes, lo que tú tienes, pues prácticamente vamos a tener que darle la oportunidad al otro que está atrás de ti. Entonces fue un ultimátum. Y, pues, gracias a Dios logramos ganar ese partido. ¿Fue aquí en Monterrey? En Monterrey. Ganamos a Pachuca, si mal no recuerdo, 2-1. Y me fue bien. Digo, dentro de lo que cabe, me fue bien. Tuve una par de atajadas buenas. Y de ahí, creo que fueron los últimos, si mal no recuerdo, los últimos tres juegos. Ya nos volvimos a perder. Después cerramos en la última jornada contra Cruz Azul. Y logramos el empate a uno. También tuve una buena actuación. Entonces, como que dejé ahí ya un poquito, este... Pues... Las dudas. Las dudas, un poquito ahí. Y ya después llega Pasarela. Y regresa Omar Ortiz. Estaba prestado el gato. Y, bueno, empieza el torneo. Y, bueno, Omar Ortiz es el titular. Ya después, el primer torneo sí fue con Pasarela. Después, el segundo torneo, Pasarela, me da la oportunidad a mí de ser titular. Fue el torneo que fuimos campeones. Pero nada más jugué 11 partidos. Ya en el doceavo, Pasarela decide sacarme y darle la oportunidad a Ricardo Martínez, que había salido, había regresado a ese torneo. Y le da la oportunidad. Y, bueno, Ricardo, pues ya sabemos la historia, ¿no? Fue pieza fundamental de ese torneo, de ese campeonato. Y, bueno, yo ahí perdí un poquito. ¿Tú colaboraste también? Sí, sí, jugué más de la mitad del torneo, ¿no? Gran parte del torneo, claro. Pero, bueno, él se llevó todos los reflectores. Claro. Es lo que pasa con... O sea, los arqueros o se llevan todos los reflectores o son muy señalados. Y, como dices, pues sí, es mucha presión una posición. ¿Tú dirías que es la más complicada? Mira, es muy complicada. No quiero decir que sea la más importante durante el equipo porque sería muy ingrato. Esto es un equipo en conjunto. Es un deporte de conjunto. Y todos forman parte fundamental del deporte, ¿no? Pero sí es una posición clave. ¿Por qué? Porque él no se puede equivocar. El 90 o 95% de los errores que comete el arquero pueden ser goles, ¿no? Goles en contra. Los demás jugadores se pueden equivocar y no pasa nada, ¿no? Siempre hay alguien detrás. Acá el portero no tiene nadie atrás. Atrás de él está la portería y si un error, pues te puede terminar todo el trabajo de 90 minutos, el trabajo de la semana, el trabajo del torneo, hasta el trabajo de cuatro años, ¿no? Hablando de un mundial, ¿no? Un error. Entonces, eso es fundamental. Por eso el portero no es cualquier jugador, no es un jugador más. Es una posición muy importante, muy ingrata, ¿sí? Porque puedes salvar todo en el partido y en la última jugada te equivocas y eres el señalado, eres el culpable. Entonces, por eso no cualquiera puede estar, no cualquiera se quiere poner tampoco en esta posición. Y pues para mí es la, yo te puedo decir que para mí sería la más importante. Para mí sería la crucial, la que en tu equipo no puede faltar un portero confiable, de buen nivel, porque si tienes a alguien que no está a la altura de las circunstancias, pues a lo mejor no vas a avanzar, ¿no? A lo mejor puedes tener a un joven en otras posiciones y que pueda cumplir más o menos su función, porque lo pueden cubrir a lo mejor los que están alrededor, ¿no? Es a lo que voy. Y el portero no. El portero sí tiene que ser un portero confiable. Por eso tanta presión en lo que estamos viviendo ahora con Luis. Y bueno, es algo que siempre se va a pedir, ¿no? Sí. Yo siento que sí, por ejemplo, con Karius, el portero de Liverpool. O sea, hizo todo el torneo bien en la Champions y en la final se equivoca. Y dos veces, ¿no? Sí, se equivocó dos veces y desde ahí creo que no sé dónde juega, pero no ha levantado. Sí, de ahí se fue a Turquía y de ahí ya le perdí la pista, ¿no? Pero sí, el portero no tiene un margen de error. Obviamente el portero se va a equivocar en su carrera muchas veces. Siempre yo me equivoqué muchas veces y los porteros que están ahorita se han equivocado muchas veces. Entonces, acá una vez me dijo el entrenador, pues sí te vas a equivocar miles de veces, nada más trata de que no sean en el mismo partido todas las veces que te vas a equivocar. No, porque eso te genera... Pero también depende del partido, ¿no? O sea, puede ser en un... ¿Se equivocas en un clásico? Sí. En una final, en una leguilla. Es correcto, es correcto. Digo, los errores van a estar ahí siempre y cuando, pues, bueno, te necesitas trabajar, seguir entrenando, seguir preparándote, seguir puliéndote tus defectos, las áreas de oportunidad que tú tienes y no... Y sobre todo, yo creo que lo más fundamental de todo es la preparación psicológica o mental que tengas, ¿no? Porque no es fácil tener esa responsabilidad, no es fácil jugar entre 30 a 40 mil personas y no es fácil también que esas 30 a 40 mil te abucheen también en cierta manera, ¿no? En cierta parte del partido. No es nada fácil, nada sencillo. Y si no estás preparado mentalmente para poder solventar esos partidos o esas críticas, pues, te pueden hundir, ¿no? Yo conocí varios porteros que no supieron controlar eso y el talento lo tenían, la actitud, lo que se necesita como portero lo cubrían perfectamente, pero esa presión de jugar ya, porque mira, el portero se prepara toda la semana, no sé cuántas pelotas, 500, 600 balones ataja durante la semana, ¿no? Y de diferentes disparos, diferentes posiciones, de diferentes ángulos, de diferente velocidad, de diferente distancia, de todo practicas en la semana, ¿no? Y en el partido te llegan cuatro, cinco veces, ¿sí? Entonces tú tienes que estar preparado para esos balones nada más, ¿no? Entonces no es fácil, es complicado, pero bueno, el portero que esté preparado física y mentalmente para estar ahí son los que le va mucho mejor. Sí, es que yo sí considero que lo mental es algo que no se habla mucho quizá en el mundo del fútbol o en los deportes, o sea, se está empezando a hablar un poco más, ¿no? Y no sé cómo en el club manejen eso, si siempre han tenido psicólogos, o sea, algo como que buscan apoyar mucho al jugador. ¿Tú cómo has visto eso en el club o cuando estuviste en los equipos? ¿Sí buscan mucho apoyar al jugador? Sí, mira, el club de unos, no sé, yo creo que unos 20 años para acá, cuando llega Pasarela o años antes que llega la nueva administración, empieza una reestructuración muy importante, empieza a enfocarse más en ese tema de hacer un club integral, ¿no? Entonces empezábamos pues con un nutriólogo, con el podólogo, con el psicólogo, entonces tienes herramientas a la mano, ¿no?, proporcionadas por el club. Obviamente estos personajes o estos especialistas no están de tiempo completo en las instalaciones. A lo mejor hoy en día el nutriólogo sí, el podólogo puede ir a lo mejor dos veces por semana a ver a los jugadores. Los psicólogos no están ahí de tiempo completo, pero sí tienen en el club una manera de ayudarte. Oye, ¿quieres una cita? Puede venir, puedes ir, en fin. Pero tienes todo, por parte del club tienes todo para poder desempeñarte de una mejor manera tu profesión. Entonces, en ese aspecto sí, el jugador, antes, te estoy hablando de hace 20 años, le costaba mucho o nos costaba mucho delegar o confiar en un especialista de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque el apoyarte con el psicólogo en ese entonces, o a lo mejor hoy en día también se puede considerar, te considerabas un poco débil, ¿no? Porque, oye, ocupo un especialista que me ayude, entonces como que, ah, entonces no eres fuerte, ¿no? Necesitas a alguien más para ayudar, oye, entonces ese tipo de cosas, creo que poco a poco se han ido venciendo o se han ido haciendo a un lado, ¿no? Porque obviamente hay, hoy en día, pues hay muchas circunstancias que nos rodean, hay muchos padecimientos también que el portero puede sufrir, de estrés, de depresión, de, se me vienen muchos a la mente. Y nosotros no estamos preparados o listos para poder hacerle frente a este tipo de padecimientos. Y un especialista, obviamente, pues nos va a ayudar en eso. Entonces, creo que poco a poco se ha ido perdiendo eso, ese miedo, ese estigma, esa cosa negativa de visitar a los especialistas, porque vamos viendo que es importante, ¿no? Tenerlos. Entonces, en ese aspecto creo que el club cubre perfectamente todas las áreas. Ya. Oye, ya regresando un poco más a tu historia, yo ahorita creo que podemos tocar el tema de los porteros, de Hugo González y todo. Entonces, ¿llegas con Pasarela? ¿Quedas campeón? ¿Y luego en qué momento te vas a la América de préstamo? Sí. Quedo campeón con Daniel y la verdad que los directivos, Daniel, muy contentos conmigo, con mi trabajo. Pero bueno, Daniel creo que dura seis meses más, si mal no recuerdo, o un año más y termina la relación laboral con el club. Después de él llega Hugo de León, un uruguayo, que también me da la oportunidad en alguna parte del torneo. Y termina él su trabajo, creo que duró también un año. Y en ese entonces después llega Miguel Herrera. Llega Miguel Herrera en el 2004, o 2005. Y bueno, la relación con Miguel no fue la ideal. A lo mejor también porque a lo mejor no cumplía con lo que él quería para el portero. Y estuve nada más un año con él. Decide ponerme transferible. Y es cuando América se fija en mí y me contrata, ¿no? América venía de ser campeón. Y bueno, el que llegara a la América y llegara al equipo campeón del fútbol mexicano también fue muy importante para mí y para mi carrera, ¿no? ¿Y qué jugadores o qué porteros estaban allí en ese tiempo? ¿Ahí no estaba Ochoa? Sí, vemos Ochoa. Era su segundo año en el equipo y ya había sido campeón. Pues tenía un equipazo, la verdad. Tenían a Pavel Pardo, a Duilio Davino, a Claudio Piojo López, tenían a Kleber, a Cuauhtemo Blanco, estaba Navia, el Gansito Padilla, Germán Villa, Rojas, el Kevin, el Val... No, había el Chaco Jiménez, Irene Suárez, que jugó a Cantillo, Chaco Jiménez, que también tenía 22, 23 años. La verdad que era un equipazo, fuimos superlíderes en ese torneo. Y bueno, fue cuando perdemos contra Tigres en el Aztecaso, ¿no? Ah. Y yo estaba ahí en el equipo, ¿no? Oye, ¿y qué tan diferente notas a la afición de la América, a la de Monterrey, a la gente de allá, a la presión de allá, aquí? Mira, obviamente, lo que genera América es a nivel nacional, ¿no? Y hasta internacional. Yo me quedaba sorprendido lo que movía América en toda la república. Donde íbamos estaba lleno, donde íbamos el hotel estaba lleno de gente, los estadios a reventar siempre. Íbamos a Estados Unidos y nos tenían que sacar por otro lado porque el aeropuerto estaba a reventar de gente. Entonces, al estadio donde íbamos siempre estaba lleno, siempre estaba lleno. Entonces, eso es algo que me sorprendía y me sorprendió en su momento. Y eso es la diferencia, ¿no? A lo mejor en Ciudad de México la presión no es tanta. No hay aficionados, hay muy pocos. Oye, afuera de las instalaciones, muy pocos. Pero lo que se mueve a nivel nacional sí es demasiado, ¿no? Sí, sí es demasiado. Acá es muy pasional, muy regional lo que vivimos nosotros con Tigres y Monterrey. Pero por lo que mueve América es a nivel nacional, ¿no? Por eso es uno de los más grandes de México. Sí, sino el más grande. Sí, no, sino el más grande, ¿no? Y por ahí de aficiones se puede estar peleando con Chivas, ¿no? Que lamentablemente Chivas, pues, por títulos no ha leído nada bien en los últimos 20 años. América se ha mantenido ahí como de los equipos grandes. Pero sí, son de los más grandes del fútbol mexicano. Sí, claro. Es que a mí lo que yo creo es que aquí somos muy pasionales. O sea, sí hay gente afuera del barrial exigiéndole a los jugadores. Pero creo que en América, más que nada, como tú lo dijiste, es más nacional, ¿no? O sea, hay gente en todos los estadios. En Estados Unidos mucha gente en América. Pero creo que aquí se concentra toda la pasión. Sí, sí. La pasión, la entrega, no la viví allá. En un América Chivas no la viví en la semana. Era una semana normal. Sí que de repente había un poquito más de prensa de lo normal, eso sí. Ah, pero aunque muy rara vez también allá dejaban entrar a la gente. América, pues cuando llegó América, pues fíjole, un club te daba todo. Y la comparación en ese entonces con Monterrey sí era mucha. Era mucho en ese sentido. Hoy en día, Monterrey está a la par de cualquier club de América y cualquier club de Latinoamérica, ¿no? Porque por las instalaciones, la infraestructura que tiene, la empresa que está detrás, lo que se maneja también, como les comentaba, el plan integral, pues ya está compitiéndolo a quien sea, ¿no? Y en lo económico, pues ni se diga. En planteles, pues también ni se diga. Entonces, esas distancias que había entre el equipo más grande de México, que era América y Monterrey, creo que ya están hacia la par. Lo único diferente, obviamente, pues es la afición a nivel nacional. Los títulos, que obviamente son mucho más. Pero bueno, creo que Monterrey va en ese camino en convertirse en un equipo de los grandes del fútbol mexicano, que históricamente no se puede considerar, porque obviamente la historia de la Liga MX son muchos años. Pero si vemos de los 20 años para acá, pues Monterrey, sin duda, es de los equipos más importantes de la Liga. Sí, yo creo que va mucho de la mano con la cultura de la ciudad, ¿no? Que en los últimos años ha crecido mucho la industria, ha crecido mucho, pues, la infraestructura de la ciudad y todo. Y la han metido... Los regios yo creo que sí son... se consideran por sobresalir mucho, ¿no? Sí. Y pues sí, los dos equipos ahorita están haciendo las cosas muy bien. Como dices, van en el camino a ser algo más, ser más grandes. Y ya lo han mostrado internacionalmente, pues tú estuviste ahí en el Mundial de Clubes. Sí, entonces, pues sí es algo... o sea, la marca de Rayados sí está creciendo bastante, la verdad. Sí, sí, total. Sí, sí, bastante, bastante. Con los títulos, obviamente los equipos se van haciendo grandes, aparte con los títulos, pues se van haciendo grandes también por lo que hay detrás, ¿no? Por todo lo que se maneja y la infraestructura que hay. Y pues Monterrey tiene todo. Tienen los planteles, siempre están buscándose de los mejores, las mejores plantillas, mejor técnico. Y bueno, nada más falta que empiecen a llegar los títulos, que eso es lo que hace todavía engrandecer mucho más a una institución. Claro. Y después de que estuviste en el América, estuviste, dices, unos años en equipos de segunda división, ¿cómo fue esa experiencia de estar en el equipo más grande a otra vez como que empezar...? Sí, mira, yo creí o pensaba en ese entonces que al estar en América, obviamente termina mi préstamo de un año con América, no hacen la opción de compra. Regreso a Monterrey, bueno, aquí el protocolo era regresar a Monterrey, Monterrey decide que no, que no regrese, que busque otro equipo, pero yo pensé que no iba a batallar en encontrar a un equipo. Pensé que iba a salir otra opción y no fue así, no fue así, no hubo oportunidad en otro equipo ni en la liga de ascenso, que en esa ocasión cambiaron las reglas y hubo muchos cambios que también me perjudicó mucho. Y me quedé sin jugar, me quedé sin jugar casi casi un año y eso fue como que un parte de aguas en mi carrera, ¿no? Porque yo pensé que mi carrera iba en ascenso, iba muy bien y de repente me doy cuenta que se me terminó, ¿no? Porque esa era la perspectiva, que mi carrera ya se había terminado. ¿Por qué? Porque en ese entonces, hoy en día ya no se vive eso con el tema del draft. Antes, en el draft, era un día o tres días de negociaciones donde todos los equipos estaban reunidos en un hotel y ahí se negociaba, ¿no? En el último día es cuando salían todas las negociaciones. Pero si no te arreglabas en ese día con algún club, pues ya no te podías arreglar en ningún otro. Ya no había posibilidades de... Hoy en día ya tienes esa posibilidad de arreglarte hasta que se cierren los registros, ¿no? En ese año o en esos años no se podía. Nomás tenías ese día y si no te arreglabas ese día, ya no jugabas aquí en México. Sí está curioso ese... No, era algo muy complicado y difícil. Para ustedes me imagino más. Sí, imagínate tener un día para arreglarte un día. Oye, y al final cerraron los registros a las ocho de la noche y eran las siete y media y tú no tenías nada. Llegaba un club y te decía, oye, pues te ofrezco esto si quieres. Sí, sí. Si era un nervio todo bien. Sí, era un nervio, obviamente, muy denigrante también porque no podías estar ahí en la sala de negociación. Estabas afuera de una salita y nomás veías pasar a los técnicos, a los directivos y a ver si a quién saludabas, a ver si podías acercarte y ofrecerte los servicios. En fin, era algo muy, muy, muy complicado, muy difícil. Que me tocó vivirlo a mí tres veces y sí, fue muy, muy difícil, muy difícil. Entonces no hubo nada, me quedé sin jugar y bueno, ahí fue la etapa creo que más complicada. Te digo que casi un año porque antes de finalizar el año se me habla Don Jorge Urdiales que fue parte fundamental en toda mi carrera y me invita a entrenar de nuevo en el club. No con el primer equipo, sino con el equipo de reservas. En ese entonces había que viene siendo un equipo de reservas que estaba en la Liga de Ascenso que todos los equipos en esa ocasión, todos los equipos de primera división tenían que tener un equipo de Liga de Ascenso y ahí es donde me manda a entrenar. Me dice, oye, ¿sabes qué, Juan? Necesitamos que regreses. Eres un activo del club. Creemos que tienes muchas posibilidades todavía. Entonces regresa. Entonces yo creo que es lo que necesitaba yo para poder motivarme de nuevo, para poder seguir entrenando. ¿En qué año fue más o menos? Fue en el 2006, 2007. ¿Y ahí estaba ya la Volpe? Todavía estaba Miguel. Todavía estaba Miguel Herrera ahí en institución. Él no quería que regresara al club. Hubo un rechazo ahí donde no. Me registraron a escondidas. Pero aún así me registraron en ese equipo y no jugaba. Porque Miguel es el que daba la alineación de esa jugada. ¿Por qué? Porque él ponía el primer equipo y los jóvenes que no tenían participación los mandaba ahí a la Liga de Ascenso. Y pues Miguel decía, bueno, tienen que jugar estos. Y jugaban. Entonces yo nunca jugué ni a la banca me sacaban en ese entonces. Y bueno, pasa otro año. Voy otra vez al draft. Todavía mucho más difícil porque prácticamente tenía un año o dos sin aparecer. Entonces el club nuevamente decide darme la oportunidad de estar en el equipo de reservas o en el equipo de la Liga de Ascenso. Y bueno, me quedo otro año ahí. Miguel sale de la institución. Llega Isaac Mirraji. Y es cuando él es el que me jala. Me ve que estoy ahí. Me dice, oye, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué no estás acá en primer equipo? Y ya le expliqué la situación. Y me dice, no, el lunes te presentes acá. Preséntate acá el lunes. Conmigo. Quiero que presiones. En ese entonces estaba Jonathan Orozco y Cristian Martínez en primer equipo. Y ya me dice, quiero que los presiones. Quiero que trabajes. Y quiero que estés. Ah, bueno, perfecto. Entonces sí. Fue cuando vuelvo a primera división. Pero él dura, Mirraji dura dos, tres meses. Y llega a la Volpe. Y con la Volpe tampoco tuve mucha, nada participación. Algunos partidos en la banca. Y bueno, llega el finalizar el torneo. Y ya es cuando decido ya salirme. Digo, nuevamente voy al draft. Quiero buscar donde sea, pero empezar de nuevo. Porque acá en Monterrey ya no veía un crecimiento. Ya no veía que yo fuera a ser tomado en cuenta. Seguía estando como tercer portero en primera división. Y luego querían que estuviera en la liga de ascenso también. Entonces dije, no, no. Fue cuando me voy a Durango. Durango aparece. Me da la oportunidad de jugar. Y gracias a Dios ahí empieza a retomarse en ascenso a mi carrera. A mí me empieza a ir muy bien. En Durango a los seis meses, Tampico se fija en mí también. Me invita. Me voy seis meses a Tampico. También me va muy bien. Después viene Galobos Guad y me invita a estar ahí. Estoy un año. Y es cuando viene todo lo que pasó con Omar Ortiz, el gato, el doping. Y Monterrey empieza a buscar otro arquero. Y bueno, yo siguiendo, perteneciendo al club, a la institución. Seguía perteneciendo al club. Pues fue cuando en el 2010 regreso. Me da la oportunidad de regresar. Y bueno, la historia cambia totalmente para mí. Otro rumbo. Sí, desde tres, cuatro años antes de estar retirado a regresar al 2010. Y regresar siendo campeón, porque llegué al 2010 y a los seis meses soy campeón. Pues imagínate, fue algo soñado. Algo increíble que solamente Dios pudo haber hecho posible eso. Y sí, es muy difícil, me imagino, eso del draft. ¿Tú ibas solo o te ayudaba el club a conseguir un club? No, no, no. No, no, el club no te ayudaba en nada. Solamente. Eres todo tú. Solamente te ayudó. ¿Entre los jugadores nos ayudan ahí? Mira, este, pues no, no te puedes, bueno, todos los jugadores que estamos ahí. Porque mira, imagínate, el draft es solamente un día, ¿no? Entonces llegan, pues imagínate todos los jugadores. Éramos como unos 150 hasta 200 jugadores ahí esperando, pues una oportunidad, ¿no? Esperando que te den la oportunidad de jugar en algún equipo. Si tú tenías contrato con el club, pues obviamente no te mortificabas, ¿no? Porque independientemente de tu contrato te lo tenían que respetar. Y el club, si el club ya no te quería, pues el club tenía que acomodarte, ¿verdad? Para no, para, porque pues tenías un contrato, tenía para que otro club se lo pagara. Cuando tú no tenías contrato, y en ese entonces todavía estaba el pacto de caballeros, tú seguías perteneciendo al club. Pero el club, este, pues te ayudaba poco o nada. Porque el club estaba más enfocado en su, en buscando refuerzos. Más enfocado en eso que en los jugadores que tiene. Porque, pues del club te podía contar que éramos a lo mejor unos 10 del club. Que estábamos buscando oportunidades de jóvenes, de todo. Y, pues el club no tiene el tiempo en un solo día para estar acomodando, ir a visitar y esto y lo otro. Lo que podía hacer el club era mandar la lista. Oye, aquí están mis jugadores que están transferibles o que me pertenecen. Y no tienen equipo. Y mandaba la lista a todos los equipos. O si había algún intercambio. Oye, me interesa esto, pero estoy buscando esto. Ah, bueno, yo tengo esto. Ahí sí podría ayudarte. Pero, en cierta forma, no, no, el club no andaba mesa tras mesa, este, promocionándote. Tú tenías que, que, que buscarlo, ¿no? Y nos daban un tiempo a cada jugador que estaba afuera, a lo mejor de entrar, 10, 15 minutos y salir para que pudieran entrar todos. Entonces, sí, era muy, muy difícil. Imagínate, entro, me tocó entrar una vez, entro. Y, pues, un salón enorme con no sé cuántas mesas, pues, mínimo 20 de todos los equipos. Y, pues, cada mesa era de 8, 10 personas de cada equipo. Su banderita ahí, su logo en la medio. Entonces, ahí entro y ves, este, empiezas a ver, a ver quién reconoces, ¿no? A ver a quién conoces, a ver quién, este, te le puedes acercar y, ah, pues, de perdido saludarlo. Y decirle, pues, estoy buscando una oportunidad, a ver si me das. Entonces, sí, era muy, muy, muy complicado. A veces llegabas, ah, sí, qué tal, y estaban en llamada, no te atendían o no te saludaban. En fin, era algo muy, muy, muy complicado, sinceramente. Y más para un jugador que, a lo mejor, hablando de que no ha jugado, que no había debutado o que jugó muy poquito, pues, difícilmente le iban a dar una oportunidad, ¿no? Yo ya tenía repetido mis años, yo ya había sido campeón, yo ya había estado en América y más o menos por ahí me conocían. Pero aún así batallé bastante, batallé bastante para, y más siendo una posición de portero, pues, que no hay tan, hay muy poquitas, ¿no? Entonces, sí, fue, fue algo muy, muy complicado, me tocó vivirlo, este, y, pero bueno, este fue parte de mi carrera, fue parte de, de mi aprendizaje y parte también de, de valorar muchas cosas. Creo que también eso me ayudó mucho a cambiar un poco mi perspectiva. Entonces, ¿llegas en el 2010 ya con, en el bicentenario o apertura? Sí, ya, eh, no sé, de, no, siempre me... ¿Cuando que eran campeones? Sí, como que éramos campeones. Llegué en julio. Ah, ok. La apertura. Apertura. Yo batallo siempre con apertura clausura. Antes era invierno y verano, ¿no? En los torneos y era algo, algo muy, muy complicado. Entonces, sí, yo llego en junio, julio y soy campeón en diciembre. ¿Y cómo era el vestidor de ese equipo con algo? Fíjate que cuando llego, eh, pues, obviamente habían sido campeones en 2009, eh, el equipo. Y luego fueron campeones y luego, en diciembre del 2009. Y luego fueron superlíderes de enero a junio, ¿no? Y fueron a Libertadores y, este, entonces fue algo, pues, todo el club era siempre arriba. Y llego yo, eh, y no llega ningún refuerzo. Bueno, llegamos mi hermano y yo y no contratan a nadie. Bueno, llega Chupete Suazo. De regreso. De regreso. Ah, y llega Ricardo Sorio. También es otro jugador que llega. Sorio, Neri. Neri ya estaba. Ah, ya estaba. Neri ya estaba en el 2017. Entonces, pero cuando llegamos nosotros, en el draft nada más contratan a mi hermano y a mí. Mi hermano le había ido muy bien en Necaxa. Había sido campeón. Y, pues, yo, este, también me ha ido bien. Entonces, llegamos por las necesidades que el club tenía. Y, pues, también fue mucha la presión mediática porque, pues, la gente no, oye, ¿cómo se van a reforzar con ellos? Portero que, pues, que ya no sabíamos ni qué onda con él, un jugador. Y, entonces, se genera esa duda, ¿no? Y la gente tenía una poca de recordar un poco lo que viví mi etapa con Miguel, que no fue nada buena. Y, 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 y eso es la, la, lo que se acordaba la gente de mí, ¿no? De mi, de mi trabajo. Entonces, había mucha, mucha incertidumbre en lo que, en lo que pasara. Entonces, sí fue, pero la verdad que yo estaba feliz, estaba contento. Contento. Aún así, yo, antes de llegar a Monterrey, tuve la oportunidad de irme a San Luis, que, sinceramente, yo quería irme a San Luis. Estaba Ignacio Ambriz de técnico, estaba en primera división San Luis. Y me había hablado él y me había dicho la oportunidad que había de jugar ahí. Entonces, pues, imagínate, no tener nada hace tres, cuatro años y luego en ese año tener dos opciones, Monterrey y San Luis, pues, para mí era algo, algo, algo soñado. Pero yo quería irme a San Luis, no porque no quisiera venir a Monterrey. Yo sí, yo, obviamente, mi familia es de acá y regresar a Monterrey me ilusionaba mucho. Pero yo sabía que estando acá Jonathan Orozco, pues, no iba a tener la oportunidad de jugar. No iba a tener esa, esa oportunidad de, 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 a lo mejor de, de realzar o reactivar mi carrera. Este, y acá en San Luis, que no era un equipo, que iba a estar peleando el descenso, que iba a estar, pues, yo quería estar ahí. Y había más posibilidades de jugar, más posibilidades de poder, este, pues, nuevamente crecer en mi carrera. Y, pues, yo quería irme. Yo quería irme a San Luis. Pero, bueno, la directiva me, me dijo que no, que, que iba a regresar al club, que el club me necesitaba, que el club quería que, que regresara. Aunque no era la primera opción, era la tercera opción. Se cayeron las otras dos y regresé. Eh, y, y bueno, regresé. Y, bueno, gracias a Dios, este, pues, la verdad que, eh, me fue mejor de lo que yo hubiera esperado. Aunque no tenía una participación recurrente o no era el titular. Pues, bueno, siempre que me tocaba entrar, eh, pues, prácticamente trataba, trataba de hacerlo bien y lo hacía bien. Y, por ahí, me tocó un torneo muy bueno, donde tuve mayor participación. Y, bueno, el equipo también, este, ganó, ganó títulos. Eh, y el ambiente, ¿cómo era con, con Suazo? Ah, sí, te iba, este, la verdad que era muy bueno. Era un ambiente muy bueno, a pesar de que era el equipo, había sido cambio muy, muy, muy corto. Había sido superlíder. Este, la competitividad que había dentro del planter era muy buena. Y los jugadores que, que, que tenían en ese entonces, pues, estaban en su máximo nivel, ¿no? Un Walter Ayoví, un Eric Cardoso, un Chupete Suazo, de 28 años. Es un algo de Nigris también. Este, Santana también de, de esa edad, con 29, 30 años. Entonces, yo creo que, eh, yo creo que era el más grande de, de ese, de ese plantel. Eh, con 31, 32 años. ¿A poco sí? Sí, sí. Sí, sí, creo que el otro era el Duilo Davino, que era más grande. Ah, sí, sí. Pero de ahí para acá, creo que yo era el, 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 el más grande. Era un plantel muy joven, pero con mucho talento y mucho futuro. Por eso yo creo que esa época duró muchos años. Este, por la calidad de plantel joven, este, que tenía, ¿no? Y, y se alargó mucho, se alargó mucho. Vamos varios finales, ganamos, este, perdimos con Santos, pero ganamos en Coca-Champion 3, este, en fin, y perdimos dos de Liga. Entonces, creo que, eh, esa generación fue muy buena. Eh, esperemos que hoy en día, la que tenga hoy en Monterrey, también pueda hacer algo similar. Lo tienen todo para poder hacerlo. Este, ojalá y les vaya muy bien. En la, en la, en la, en la Conca-Champions del 2013, eh, que remontaron. ¿Qué, qué les dijo Buse en el, en el vestidor? Eh, esa, esa Conca-Champions fue muy importante para mí porque fue la que tuve mayor participación. Bueno, y, y, este, jugué cuartos de mi final y no jugué la final porque, bueno, Jonathan está muy lastimado alrededor de un mes, mes y medio. Este, y me tocó muy jugar muchos partidos. Aún así, me tocó jugar la semifinal de ese torneo con el Galaxy. Sí, tu atajada ahí de, la de Robby King. Sí, exacta. Y fue nominada la mejor atajada del torneo también, entonces. ¿La ganaste? Sí, la gané. Ah, la ganaste. La gané, la gané. Eh, no me dieron absolutamente nada de, pero, bueno, un reconocimiento ahí, pues, digital, ¿no? Por así decirlo, votó toda, pues, toda el área de Conca-Champions votó, este, entre las diez mejores atajadas del torneo y, y gané, 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 gané esa, esa atajada. Entonces, fue muy importante, eh, ese torneo, eh, la final ya no la jugué, ya Jonathan estuvo bien. Eh, y, bueno, recuerdo que, que habíamos, eh, hecho un gran torneo, Santos andaba muy bien también, y luego tener esa desventaja de dos goles, porque habíamos perdido, creo que uno cero, en torneo, y luego empezó el partido, y, y, y empezamos perdiendo también, con otro gol, entonces ya necesitábamos, pues, tres goles para... Remontar. Para remontar, ¿no? Y, bueno, al final los conseguimos increíblemente, creo que son los partidos más emocionantes que he vivido, y, y, y nos, y nos consagramos campeón. Pero, ¿qué, qué, qué pasó? Sinceramente no recuerdo las palabras que nos haya dicho. O sea, se quedan al vestidor, les dije. No, no, no recuerdo, este, las palabras exactas que nos haya dicho Bucetich. Eh, además no recuerdo si estuve ahí en el vestidor, porque por real en el medio tiempo nos mandan a calentar a todos. Ah, sí. Y estamos, este, aparte. Eh, pero Bucetich, lo que mejor sabe hacer, creo yo, es su fortaleza, es, es poder, eh, el trato con el jugador, el motivarlo, el hablar con ellos. Para mí eso es lo mejor. Y, y, y obviamente, eh, como técnico, eh, también tiene sus, sus, sus cualidades, ¿no? Pero para mí lo, lo esencial que todo jugador necesita es eso. Saberle cómo llegar, saber cómo hablarle, saber cómo dirigirse a ellos. Y, 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 y me imagino que, 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 que debe haber sido algo así, ¿no? Sacarle ese amor propio, ese orgullo, el, 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 el que no nos demos por vencido. Creo que esa fue, eh, fue esa, esa parte fundamental. No, y también yo creo que, eh, eh, afecta mucho que vean muchos líderes. O sea, como que, es algo que hoy en día no, el equipo yo creo que le falta más. Eh, el de Rayados Tigres ahorita sí tiene más líderes y, y, y pues ahí eran bastantes líderes. Era. Pues, eh, el cuerpo, su aso es el que cargaba con el equipo el hombro, ¿no? Su aso se transformaba en, en las liguillas, en, en partidos de eliminación directa era otro. Eh, obviamente tenías a un Aldo de Negris también. Eh, tenías a un, un, un Luis Pérez, que, que, pues obviamente es un líder nato. Tenías a un Ayobí, tenías a un Eric, que, 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 que volaban por las bandas. Y, y bueno, tenías en ese entonces, si mal no recuerdo, pues un Basanta también. Que no era el típico, no era el tipo que, 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 que se la pasara hablando, ¿no? Pero era un tipo que, 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 que con esa, eh, pues seriedad que se caracterizaba a Basanta, eh, tú nomás lo veías y te contagiaba, ¿no? Te contagiaba el ímpetu, las ganas, la determinación. Y también teníamos un Irán Mier que, pues venía en un, en un ascenso increíble e importante. Entonces teníamos un Ricardo Osorio, teníamos un Severo Mesa, este, teníamos, ¿qué más recuerdo ahí? William Paredes. William Paredes, no, no, ya no estaba en el 2013. Ah, sí, no, ya. Ah, teníamos un Zavala también, este, que junto con Luis Pérez era la contención del equipo. Y en ese entonces también teníamos a muchos seleccionados, ¿no? En ese, Severo, Zavala, Aldo, Mier en la selección. Entonces fue, fue un equipo con grandes jugadores, con, con mentalidad ganadora, con muchos deseos, con mucha hambre. Y bueno, eso fue el, el, el conjunto, ¿no? Sí. Y, y luego, pues después de eso se acaba como que el ciclo más o menos de oro, de, de rayados. Entonces, pasan el Profe Cruz, este, que ahí, pues ya todos sabemos de tu partido de Copa MX. Yo creo que es el, el, así, uno de los que más recordamos, este, ¿cómo, cómo viviste ese, ese partido? ¿Cómo se vivió? Sí, este, fue el torneo de Copa. Pues bueno, a mí me tocaba, implementa en el torneo de Copa, tenía uno o dos años, recuerdo. Y bueno, a mí me toca participar siempre en el torneo de Copa, ¿no? En la liga no tenía participación, entonces ese torneo decide, pues, eh, el Profe Cruz darle continuidad, aunque creo que era fecha FIFA y había varios seleccionados, eh, que teníamos que no iban a estar. Eh, o llegaban ese día, llegaban ese día y el Profe Cruz decidió no utilizarlos, darle oportunidad a todos los jóvenes que venían jugando y, bueno, y a nosotros, ¿no? Este, y era el clásico, también Tigres tenía varias ausencias, y, pues, fue un partido donde íbamos perdiendo 2-0 el primer tiempo. Sí. Donde Tigres nos estaba pintando la cara en ese entonces, estaba jugando. Metió igual Tito Villa. Tito Villa y yo, niño de penal. Casi la parabas esa. Sí. Y este, y 2-0. Con un frío, ¿no? No, 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 no recuerdo, estaba haciendo, no, no estaba haciendo frío. Este, y luego vamos al vestidor y ahí sí el Profe Cruz empieza a hacer algunos cambios entre el Chelito, hace unas modificaciones, empieza, eh, pues, a tratar de levantarnos el orgullo y, 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 y entramos diferente en el segundo tiempo. El equipo mostró, aunque en los primeros minutos del segundo tiempo tuvieron el 3-0 Tigres que alcancé a taparla, eh, pero después de ahí, eh, pues, estaba Memo Madrid, Madrigal, estaba, este, Suazo, entró el Chelito, eh, Nery, Cardoso, entonces ellos empezaron a empujar. No Memo empezó a, Madrigal empezó a ganar todo el juego aéreo. Sí. Este, eso fue también fundamental y, bueno, la aposta después metió el gol del, del Gane. Fue de Suazo. Fue de Madrigal. Sí, Suazo no la toca. No la toca, no la toca. Sí, sí, me acuerdo. Entonces, este, alcanzamos a empatar al último minuto y eso fue un golpe anímico importante para Tigres, ¿no? Y para nosotros, pues, obviamente para arriba. Y, bueno, eh, la verdad que yo estaba muy, muy, también muy emocionado por haber empatado de esa manera. Empiezan los penales y, bueno, seguimos con ese ímpetu y, y tratar de, de presionar al equipo rival. Este, y, bueno, la verdad me fue, me fue muy bien. Sí, no, y yo, yo vi el video hace, hace poco para, pues, verlo antes del podcast y también me acuerdo de ver el partido en mi casa, pero ya fue hace mucho y tú eras en los penales gritadas, mucha intimidad, tratadas de sacar a ese lado, ¿no? Sí, mira, obviamente, trato de, el portero es el, pues, es una víctima en un penal, ¿no? Porque toda la ventaja la tiene el tirador. Estás a 11 metros de distancia con una portería de 7'32 por 2'44. Entonces, tienes, tienes todo en ventaja para, para poder anotarlo. Acá la, la, la responsabilidad nuestra es, pues, sabes cómo viene, ¿no? Sabes que es un ambiente de presión, es un ambiente definitorio. Eh, sabes que la presión la tiene todo el tirador. El portero, si la para, oh, es el héroe. Si no, pues no pasa nada. Entonces, tienes todo que ganar y nada que perder. Y, bueno, lo que yo hacía, o lo que hacen la mayoría de los arqueros hoy en día también, es tratar de dar, de generarle mayor presión al tirador, ¿no? Generarle una mayor presión que dude de dónde tirarlo, este, entrar ese, ese, ese conflicto. Unos reaccionan diferente a otros. Otros a lo mejor se enojan más y, y te, si te lo anotan, te lo cantan. Entonces, yo trataba eso, de generarle mayor presión y empezaba a gritarle, ¿no? Gritarles, este, muchas cosas. Eh, no las puedo decir, muchas de ellas, no es cierto. No las puedo decir, jamás los insulté, ¿no? Eso sí, jamás insultaba a alguien. Siempre trataba de, de, de picarles el orgullo o decirles dónde los van a tirar. Decirle, oye, ya te conozco, te vi tus videos, los tiras acá al lado derecho, pero vas a cambiar porque estás todo asustado, tienes miedo. Y entonces empiezas a jugar también con su mentalidad, ¿no? Este, y, y, y aparte ves ese todo el entorno. El entorno, era un entorno de copa, eh, los abonados no entraban gratis. Entonces, muchos de sus localidades se vendieron, eh, por fuera. Y muchos de los asesinados tigres lograron entrar. Entonces, todo el volado del tecnológico. De visitantes. Ajá, estaba lleno, lleno de, tú volteabas y era amarillo, totalmente amarillo, porque eran los que, los, los boletos que pusieron a la venta en general, ¿no? Y luego la zona donde siempre se ponía tigres, en la orillita, pues ya era, no era solamente esa zona, era un poquito, yo creo, unas tres zonas, este, similares a esa. Entonces, era mucha presencia tigre, mucha, mucha, mucha. Eh, y, y pues la presión era, era, era demasiada. Y, y bueno, eh, me tocó parar el primer penal, que fue fundamental. Eh, siempre va a ser importantísimo atajar un penal, pero siendo el primero, todavía mucho más. ¿Por qué? Porque ya la presión se la generas al equipo que ya falló. Sí. Y el equipo, pues, el, tu equipo está un poquito más suelto, porque sabe que, eh, pues ya lo paré, ya, ya fallaron ellos uno, y si ellos lo llegan a fallar, pues es ahí empate, ¿no? Entonces, eh, eso es fundamental, el, 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 el primero, y lo pude hacer. Y bueno, ya, después ya no fallamos ninguno, y al final ellos fallaron otro. Y que se fueron a celebrar ahí, ¿no? Con la, con la, con la parte donde estaban los tigres, ¿no? Sí, eh, pues es parte del, 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 de ese rivalidad que hay, ¿no? Todo el partido estuvieron presionándote, porque te digo, había mucha afición tigre. Y todo, cada vez que pasabas por ahí, pues, la gente, ¿no? Te presionaba, te presionaba, te presionaba. Entonces, ganas el partido, y, pues, te vas a festejar a esa zona donde están los tigres, ¿verdad? Eh, pues, pues es parte de, 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 de esto, ¿no? A lo mejor no hubiera, no, no era lo ideal, pues lo ideal es festejar con tu gente. Pero es parte también de la rivalidad, ¿no? Y se hace de manera sana, y ya después no pasa nada, como Aldo lo hizo en su momento, que se pone así. Claro. Pero, pues, ya cada quien lo, después cuando se acabe lo vive como, como sea, ¿verdad? Sí, es correcto. Mira, hemos visto en clásicos donde, en este caso, el portero va y dice cosas a la afición que está atrás de la portería, ¿no? O los de Encaras, o esto, lo otro. Es parte también del show, ¿no? De, 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 de esa rivalidad que hay, que existe, que se genera. Sí, a mí, a mí me gusta, siendo aficionado como que. Esa adrenalina. Esa semana de clásico, ¿no? Que te madreas a tu compa y, ah, que los tienes, ¿no? Y con que se viva de manera sana. Sí, y fíjate que yo disfruté mucho ese partido, obviamente, porque, pues, fui considerado uno de los héroes. Entonces, eh, y nunca me había metido de, de, a ver los repeticiones. Eh, me metí a ver las repeticiones que, 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 que todo, la gente subía acerca de ese, de ese clásico. Me tocaba ver repeticiones en casa, donde la gente grababa y estaban viendo las reacciones. Me tocó ver repeticiones en la tribuna, donde la gente estaba, pues, grababa y veía las reacciones. Fue algo increíble, eh, impresionante, lo que, lo que pude, eh, darme cuenta y, y observarlo y vivirlo. Que, 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 pues, son de las cosas que siempre guardas, siempre guardas, ¿no? Y al fin, y luego después, eh, después de esos, de esos, de esos, de esos partidos, eh, me toca jugar algunos otros. Y empieza, y luego ya Jonathan Orozco reaparece, porque, y Bucetí se habla conmigo, me dice, ¿sabes qué? Pues, Jonathan Orozco es mi portero titular. Este, tú lo hiciste muy bien. Este, cuenta conmigo con la confianza que, que necesites. Eh, si quieres, yo quiero que sigas en el plantel. O si quieres salir, pues, te ayudo, pero yo quiero que sigas. Pero, bueno, este, Jonathan va a seguir jugando y quiero que sigas trabajando. No, 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 profe, no se preocupe, le digo, yo soy, eh, primero para mí es el equipo y ya veremos al final. Entonces, cuando yo vuelvo, eh, a la banca, eh, nunca se me va a olvidar, siempre lo, lo, lo voy a tener en mi corazón. Porque, ya es que en el TEC, pues, sales acá del vestidor, eh, sale el equipo del once, ¿no? Sale a la cancha y luego ya después va saliendo ahí los, los suplentes, ¿no? Sí. Entonces, yo venía atrasito de, de toda la bolita de, de todo el equipo. Entonces, cuando yo voy cruzando así por la pista, este, para ir a la, a la banca, la gente empieza a aplaudirme. Empieza a aplaudirme, voltea, yo saludo, siempre te saludan, ¿no? Pero empieza uno, el saludo de, ah, Juan de Dios, y, shh, y luego empieza uno, se para uno y empiezan a aplaudir. Y empieza a aplaudir uno y empieza a aplaudir otro, empieza a aplaudir, y, y después se hace general, ¿no? Se hace general, empiezan a aplaudirme y reconociéndome, eh, pues, mi esfuerzo o me dedica, o lo que pasó en mi, en mi momento que fui titular y, y, y agradeciéndome en cierta forma, ¿no? También todo eso. Entonces, eso es algo que, que, que nunca lo voy a olvidar. La entrega, si bien es cierto, la afición presiona mucho. La afición, eh, siempre va a pedir lo mejor de cada jugador y te va a exigir al máximo. Pero si tú le respondes, si tú le, 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 le respondes a la cancha y ven tu entrega, tu, tu determinación, y aparte te acompañan los resultados, te lo van a reconocer siempre. Y eso es a la fecha. A la fecha, hoy en día, o sea, la gente siempre se acuerda del clásico de los penales, se acuerda de esto, se acuerda del otro, en fin. Eh, y, y bueno, eso es algo que, 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 que la, que hace diferente, que no lo he vivido yo en ningún otro lado. Este, eso en, 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 en México, pues no lo vas a vivir en Ciudad de México con, con el América. Mejor te reconoces, pero lo que se vive acá es difícil que lo, que lo vi, puedan vivir en otro lado. Claro. Y, y ya pues para ir cerrando, eh, ¿te fuiste a Puebla después? Pues, eh, un año en Puebla, donde no tuve participación, y fue cuando ya, eh, decidí, eh, retirarme, ¿no? Quería jugar otro año más, dije, si hay la oportunidad, si sale un equipo interesado, pues le doy, si no. Y no hubo, no hubo un interés real de, de alguien. Por ahí hubo un equipo de Liga de Ascenso, pero sinceramente, eh, pues el equipo no era lo que yo quería. Bataleaba mucho para, para pagar y cosas externas, ¿no? Que no me gustaron. Entonces, pues decidí ponerle fin a mi carrera. Decidí, pues, arrancar con los proyectos que ya tenía en mente, acá en Monterrey, y los, con los que sigo todavía. Y, y bueno, a los 38 años decido retirarme. Yo no quería, eh, yo quería todavía, me, me costó mucho, me costó mucho retirarme. Aunque uno piense que, que está listo, que está preparado para dejar de hacer, eh, lo que venías haciendo durante muchos años. Todos los días, aparte. De los 14 años hasta los 38, pues yo me entrenaba todos los días. Sí, sí, sí. Descansaba a lo mejor un día a la semana, pero todos los días levantarme, ir a entrenar, levantarme y a entrenar. Y de repente ya no hacerlo, sí es muy difícil, muy complicado. Me costó mucho, yo creo que fue un año, año y medio, hasta dos años, yo creo, que me costó dejarlo. Trabajar en los medios me ayudó mucho para poder ya quitarme ese chip de jugadora, a lo mejor ponerme del otro lado. Entonces, este, fue algo difícil, pero, pero bueno, lo superamos. Sí. Sí. Y ahora, ¿cómo ves el, el equipo? Bueno, antes, ¿qué crees que ha pasado con el tema de Hugo González? Eh, ¿tú qué piensas como portero, lo que sucedió con él? Sí, fue muy, muy lamentable lo de Hugo, porque yo sigo considerando que Hugo no es un mal arquero. Para mí Hugo tiene muchas condiciones y es muy bueno. Pero te digo, hay porteros que a lo mejor no saben lidiar con ese tipo de presión. Y también con la mala fortuna de que lamentablemente se equivocaba en los partidos donde la gente lo quería ver, no equivocarse, lo quería ver perfecto en los clásicos, en los partidos definitorios. Ahí es donde tenía, este, donde se tendría que ver el portero, ¿no? Sí. Y aparte, pues aún algo con la final que pierde con Tigres, este, y que le echan la culpa en alguno de los goles, pues es algo que viene arrastrando toda la oportunidad de poder revertir esa situación. Lamentablemente volvió a fallar contra Tigres. Entonces, eso le generó mucha presión, perdón, de mucha presión de parte de la gente, y mediáticamente, y bueno, pues yo creo que fue lo más sano para él salir de la institución. Y ahora tiene una oportunidad de estar en Ecaxa, en el equipo donde le fue muy bien, donde llegó a ser el mejor portero de la liga. Y pues ojalá de ser el mayor de los éxitos y que siga en ascenso, porque es un portero que yo creo que todavía tiene mucho que dar. Claro. ¿Y Mochis? ¿Cómo lo ves con todo ahorita? Sí, Luis Cárdenas, su calidad creo que también no está en tela de discusión. Lo demostró en muchos partidos. ¿En el Mundial de Clubes? Esa, ese temple para poder encarar la presión. Lamentablemente, pues a lo mejor con este de Andrano, con la elección de Andrada, a lo mejor no empezó de la mejor manera, ¿no? Pero después de no jugar tantos años, difícilmente un portero va a ser un gran partido el primero que tiene, ¿no? Puede ser que sí, pero la mayoría no. Entonces le costó, le está costando, pero creo que del primer partido, la jornada de hoy en día, la jornada de tres que jugaron ayer, ha tenido un ascenso muy importante. Yo espero que así siga, que poco a poco vaya a ir ganando más confianza, vaya sintiéndose mejor y vaya siendo pieza fundamental en el partido, ¿no? Claro. Y, o sea, hablando ya del equipo un poco más, ¿tú cómo ves el proyecto estos últimos años que igual ha habido mucha duda que los refuerzos que los contratan gastan mucho dinero? A veces se pierde en este tipo de refuerzos. O también que no ha habido quizá tantos títulos de liga, nomás uno en los últimos años, pero también ganas la conca, ganas otro. Como que es, balanceas las cosas a veces y ves que el equipo, o sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que se está haciendo un buen trabajo o cómo crees que está gestionándose? Sí, mira, de la parte directiva creo que han hecho todo lo posible, ¿no? Primero, armar un equipo competitivo, armar un plantel importante. Si tú checas las plantillas, los refuerzos que llegan, siempre han sido refuerzos importantes y no se digan estos que llegan a este torneo, ¿no? Entonces, de esa parte se ha trabajado, se ha trabajado bien. La área deportiva obviamente no es una, no es consecuencia, no es que, oye, yo traje buenos refuerzos, pum, automáticamente voy a ser superliga, voy a ser campeón. No es así el fútbol, ¿no? Entonces, hay muchos factores que tienen que pasar por ahí, pero obviamente en la área deportiva se han conseguido cosas importantes como ese campeonato de la CONCACAF y se tiene que seguir trabajando, buscando el mejor funcionamiento para alcanzar la liga. O sea, tenemos una afición que le hemos acostumbrado o se ha acostumbrado a estar peleando siempre por el título y es lo que te van a pedir, ¿sí? Lo que te van a pedir hoy en día, ya no se van a conformar con calificar, con estar en cuartos, con a lo mejor ni estar en semifinal. Te van a pedir estar en la final y pelear por el título. Ese va a ser siempre el objetivo o lo que quiere la gente. Y el club también está, tiene muy claro en eso, ¿no? Tiene muy claro eso, pero lamentablemente, pues esto es fútbol, ¿no? Es una de, ah, dos más dos es cuatro, ¿no? A veces hay muchos factores, hay muchas cosas, muchas lesiones. Monterrey está viviendo muchas lesiones hoy en día. El entrenador, a lo mejor no hubo con Aguirre, no hubo esa, con Javier Aguirre, no hubo esa. Ese click. Exacto, con el jugador, con el club, con la afición. Con los medios también. Con los medios, entonces fue un, y Javier Aguirre no es un mal técnico, no es que hayamos estado todos dudando de su capacidad cuando llegó. Al contrario, creo que la mayoría estábamos felices de haber que llegara Javier Aguirre, pero lamentablemente no fue así. Entonces, pues Monterrey está en esa búsqueda de encontrar todo el conjunto ideal y yo creo que con Bocetis lo tiene. Solo falta, pues, plasmarlo en la cancha de una mejor manera. Sí, es que ya iban cortando muchos procesos. Mohamed, pues lleva tres veces en el club, si no me equivoco, dos. Dos. No, dos. ¿De técnico o dos? Sí, yo siento que están cortando los procesos, o sea, muy... Es que luego no, porque no jalan. Es que ajá, ¿por qué es eso que no está jalando? Que no, a Mohamed, y luego a Alonso, y luego a Aguirre, y otra vez a Bocetis, y ya ni sé si Bocetis va a durar mucho. O sea, como que... Por lo mismo, ¿no? Que la afición y el club no están, no tienen ese tiempo para poder, no pueden darle tres años a un entrenador sin ser campeón. O sea, ¿tú crees que se debe por esa presión? Sí, sí, sí. Creo que si no hay títulos, no hay margen para poder darle más años. Los clubes, y he hablado de los dos del norte, se están haciendo así. Se cortan los procesos muy rápido porque no hay resultados, porque no ganaste nada, porque no calificaste, porque calificaste en repechaje. Y a lo mejor los clubes no se pueden dar ese lujo de tener esos resultados. Por eso se cortan los procesos, ¿no? Creo que el proceso va de la mano de buenos resultados, y si se puede, de títulos, pues mucho mejor, para que duren, ¿no? Bocetis duró, tuvo cinco títulos, Bocetis duró tres años, ¿no? Entonces, ahí te habla también, o cuatro años, ahí te habla del proceso. El proceso va de la mano de lo que consigas dentro del terreno de juego, y es como se pueden cumplir y alargar los procesos. Pero aún, pues, acá somos insaciables, ¿no? La afición es insaciable. No, perdemos uno, ya queremos correr a todos los, los, los... Con las redes sociales mucho más. Sí, 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 los técnicos que vamos a correr a bus, y queremos correr a este de jugador, a este del otro. Y después juegan bien, ganan, no, por eso yo siempre lo apoyé. Y así es, ¿no? Así somos de volátiles a veces. Pero, pues, es parte, es parte también de todo. Si pudieras describir a Rayados en tres palabras, ¿cuáles dirías? Híjole, este, ¿qué podría decir? Yo llego a los 14 años, todavía llegué sin novia. Entonces, podría decir que es mi primer amor. Yo creo que a Rayados, pues, es mi club, es el equipo que me dio la oportunidad de debutar, de jugar, me dio la oportunidad de venir de otra ciudad, de otro estado, a cumplir mi sueño. Me dio mucho, me dio, este, todo deportivamente, también patrimonialmente. Entonces, este, siempre voy a estar totalmente agradecido con el club y espero algún día seguir en el club. Hoy en día, pues, no, no, no estoy fuera, ¿no? Pero me he preparado, he estudiado, me he capacitado para poder, este, seguir en el club de otra manera, ¿no? Ahora nada más estoy esperando la oportunidad para poder, para poder hacerlo y poder, este, trabajar en un futuro ahí, si el club así lo, 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 lo requiere. Sí, me gustó eso, mi primer amor, yo creo que fue el de muchos, digo, así nos relacionamos mucho y, pues, ahorita te está gustando tu etapa en Multimedios, o sea, te está gustando estar cerca del fútbol. Sí, fíjate que yo empecé, cuando me retiro, como al año, año y medio, empiezo, este, en TV Azteca, estuve un año y fracción ahí. Me ayudó mucho a desenvolverme, me ayudó mucho a dejar ese, ese chip de jugador y ponerme del otro lado, este, poder ver los partidos ya con otra perspectiva, porque el primer año yo no veía ningún partido, un año de que me retiré no veía ningún partido porque era muy doloroso para mí. Saber que, 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 que podía estar ahí y no estaba, entonces me dolía mucho, sinceramente. Me imagino. Entonces, eh, me ayudó mucho y ahora que estoy en Multimedios, que ya tengo dos años, eh, la verdad que sigo, disfruto cada vez, cada día más esta etapa, eh, este, este momento de, de, de estar de este lado. Ya puedo criticarlos bien, no, no es cierto, siempre trato de defenderlos, la verdad, la gente que habla me dice, oye, es que siempre estás del lado del jugador. Pues le digo, pues, porque yo fui jugador y, y entiendo lo que está pasando en la interna de ellos, ¿no? Entonces, siempre trato de, de defenderlos y sobre todo a los porteros. Obviamente hay muchas cosas que no puedo, eh, defenderlo, indefendible, pero siempre trato de dar mi perspectiva de que no sean tan crueles con los, oye, porque, ah, gol, es culpa del arquero, se equivocó, mira, no salió, y que es, pero no, hay muchos factores antes, la, la posición del arquero, el balón, la distancia, cosas que a lo mejor la gente no ve, o a simple vista, entonces yo trato de desmenuzarlo y de poder, este, pues, eh, decirles mi punto de vista del por qué sí, el por qué no, el por qué a lo mejor debió haber hecho esto, debió haber hecho el otro, en fin, ¿no? Sí, pues, es que la verdad es que no somos expertos, o sea, los aficionados no, no somos expertos, lo jugamos a veces, pero ya los jugadores saben más, los técnicos, todos, pues, a eso se dedican, ¿no? Sí, sí, pues, estuve 20, más de 20 años ahí, y, pues, con, me preparé para estar ahí, entonces, creo que, este, me considero, eh, pues, con la autoridad para poder hablar de, de esos temas. Claro, claro. No, pues, este, muchas gracias. No, jóvenes. En verdad, por, quisiera seguir hablando mucho tiempo. No, me puedo estar aquí varias horas, ¿no? Pero, pues, sí, este, a ver si luego se arma, entonces, y, y muchas gracias, en serio, por, por venir hasta acá, este, a tu hijo también, y, y, pues, esperemos que. Sí, sí, un saludo a Luis, mi hijo, que fue el que, que dio, todo para que se diera, ¿no? Jóvenes, mucho éxito, la verdad, siempre va a ser un placer poder hablar de, 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 del Monterrey, de mis inicios. Eh, este, pues, es, hay muchas cosas que, que platicar, muchas cosas que contar, eh, y, bueno, esto es, es un tema de, de, de no acabar, y próximamente, pues, ojalá le podamos estar nuevamente platicando. Sí, no, y, pues, en verdad, yo, yo creo que la afición, sí, te tiene mucho cariño, y siempre te recordamos con esos buenos ojos, digo, lo, estábamos chiquitos, pero, pues, te recordamos, sí, con. Sí, lo bueno es que hay YouTube, entonces, pueden ver ahí, algunas repeticiones. No, jóvenes, muchas gracias, mucho éxito, y, y, bueno, estaremos viéndonos pronto. Gracias, este, ahí, ¿quieres dar tus redes sociales, si quieres? Bueno, este, tengo mi, mi academia, este, de porteros, este, es Academia J de Ibarra, ahí pueden encontrar información, y mis redes sociales J de Ibarra, pueden encontrarme en Instagram y en Twitter, y, y ahí estar al tanto de lo que, de todo lo que hago, ¿no? Ok. Sí, muchas gracias, jóvenes. Gracias a ustedes, jóvenes. Gracias, gente, por escuchar un episodio más de Dos Rayados, nos vemos en la próxima.